Y el dono volé con el barrio, mirad a ver cada parte, vivo en paseo de un pino. Si amáis vuestro pueblo, amad lo que hacen por vosotros, se lo merecen, ¿eh? Y el dono volé con el barrio, se la tiran más carnares y por eso soy, ¡Monsego! ¡Viva el amor de Canarios! ¡Y la cabeza de la muerte! ¡Viva el paseo de los vinos! ¡Y viva la rinomene! ¡Viva el paseo de los vinos! 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 ¡Viva la calle Toledo! ¡Y la casa de la Jolita! Esto está bueno, esto está barato Pero no es botellón, repito que no es botellón Ya me callo, si aquí la que sobrar es tú, no yo Así que cuando quieras te vas a tu casa Hoy te echamos Teníamos de buen rollo, pero filipollas tampoco somos Y en las noches estando en mi cuarto, continúa la historia y no aguanto Venga chicos, hacemos un favor de por lo menos consumir una mierda espital en el... El baile de serrucho ¿Cuántos pueblos quieren una fiesta de motos? ¿Cuántos pueblos hay fiesta motera? ¿Cuántos pueblos hay fiesta motera? ¿Por qué? ¿Por qué? No me vaciles, no me vaciles ¡No te cortes! ¡No te cortes! ¡Besa la barra! Pues nada, nos vamos a tomar por... Cabrones, no te cortas y el alcohol... El trabajo es... ¡Mira que me quitan el magnum! ¡No le hagas la pelota a mi compañera! Que no... A ver mis amigos estos que vienen... Que me están diciendo que si se... ¡No te veo! ¿Quieres un helado? ¿Quieres un helado? Si te lo da igual, no te lo mueves. ¡Mira, mira, mira! Lo tienen súper... ¡Mira, mira! A ti te gusta el magnum... ¡El magnum! Ves a la barra, cariño, que te lo dale. No, el magnum... Y a la barra decir que... ¡Patín, vamos por ahí! ¡Con mis lácteales! ¡Viste todo al mano y su clásico! ¡Vamos por tanto en esta tarde! ¡Son monos, y los cristianos, nos ponemos en posición! ¡Ey! 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 ¡Vamos, manzanares! ¿Cuántos gusta Metris sacan, por mío? ¡Y nos seguimos aquí animando! Quiero volver a ver de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama que es algo Quiero volver a ver de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama que es algo que he olvidado ya sigo buscando una sonrisa de repente Bueno, la siguiente canción